1, 2, 3, un jueguito de aquí en tres Si tú quieres que juguemos botellita de jerez Cucaramacara, cucamacara te fue Si que te viste a la pico pa Ey, oey, 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 oey Ey, oey, botellita de jerez Ey, oey, 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 oey Ey, oey, botellita de jerez Chapatito cochinito, ¿quién cambia de pie? Las canciones del Nikito suenan buenas al revés Esta noche está que buena, que buena que está Esta noche está que buena, una, una ya Muy cuidadito que la cosa va a extrañar Muy cuidadito que esa cosa tiene Muy cuidadito que la cosa va a extrañar Muy cuidadito que esa cosa tiene Ay, suavecito que la cosa va a extrañar Ay, despacito que la cosa... Hey, oey, 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 oey ¡Eh, oh, eh, botellita, eh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh, botellita, eh! ¡Bum, cuidadito, bum, bum, cuidado! ¡Bum, cuidadito, bum, bum, cuidado! Muy cuidadito que la cosa va a extrañar Muy cuidadito que esa cosa tiene Muy cuidadito que la cosa va a extrañar Muy cuidadito que esa cosa tiene Ten mucho cuidado con ese cuerpo, baby, me va a quemar Esa cinturita siempre me invita, fácil ponerme mal Si te da la gana, échate paca, te voy a estudiar mucho más Mueve tu nana a tu ritmo, mama, y el party se va a formar Mami, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte hasta las tres? Hasta que llegan los pies, mañana hacerlo otra vez Mami, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte hasta las tres? Hasta que llegan los pies, mañana hacerlo otra vez Loca 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 Ten mucho cuidado con ese cuerpo, baby, me va a quemar Esa cinturita siempre me invita, fácil ponerme mal Si te da la gana, échate paca, te voy a estudiar mucho más Mueve tu nana a tu ritmo, mama, y el party se va a formar Mami, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte hasta las tres? ¿Hasta que llegan los pies? Mañana hacerlo otra vez Mañana hacerlo otra vez Mami, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte hasta las tres? ¿Quieres quedarte hasta las tres? ¿Hasta que llegan los pies? Mañana hacerlo otra vez Loca 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 Mami, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte hasta las tres? ¿Hasta que llegan los pies? Hasta que llegan los pies Mañana hacerlo otra vez Ya Mami, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte hasta las tres? ¿Quieres quedarte hasta las tres? ¿Hasta que llegan los pies? Mañana hacerlo otra vez Mañana hacerlo otra vez La cumbia del gato que duerme de día Se come su queso, se bebe una fría La cumbia del gato que mueve la cola Detrás de las sombras cargando pistolas ¡Suscríbete al canal!